Como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. Porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao, el lomos cortado, desmigado o envasado, y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa, donde está el bacalao. Calle Vicente Bermúdez Coronel, sin número. En Hermanos López ofrecemos chapa y pintura, carrocería rápida, mecánica rápida y pre-ITV, sustitución de lunas para brisas, sustitución de neumáticos de todas las marcas, trabajamos con todas las aseguradoras, ofrecemos recogida y entrega a domicilio y vehículo de cortesía, hacemos limpieza general, instalamos enganches para remolques, vendemos vehículos garantizados con financiación a su medida. Hermanos López, en carretera de Carmona, a 200 metros del paso a nivel. En Diven trabajamos desde 1995 con un único objetivo, que nuestros clientes descansen cada día mejor, 20 años pensando en sus sueños, en su descanso, en su hogar, diseñando sus colchones, su sofá y su ropa de cama, para hacerle la vida lo más agradable posible. El mejor colchón y sofá al mejor precio. Diven, todo para el descanso. Tienda de vinos Vinarte, una gran selección de vinos de todas las denominaciones de origen, porque te puedes permitir un gran vino a un buen precio. Somos distribuidores de grandes bodegas. Le aconsejamos en la elección del mejor vino para cada momento. Vinarte, la mejor tienda de vinos de la comarca. En Callecit, número 4. Cocinas y vestidores Jiménez. Fabricación propia desde hace más de 25 años. La máxima calidad con el mejor servicio y presupuestos económicos. Trabajamos todo tipo de materiales y le ofrecemos diseño en fotorrealismo. En vestidores y armarios tenemos puertas correderas con opción de perfilería en aluminio. Puertas abatibles en madera. En DM, lacados, en formica o melamina. Asesoramiento personal y financiación sin intereses. Calle Niño de Marchena 47 y calle Olo 66A de Araal. La base de tu salud comienza en tus pies. Por eso, en Clínica del Pie Podomar ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado. Realización de plantillas personalizadas. Eliminación de durezas y callosidades. Tratamiento de verrugas y del pie diabético. Tratamiento del pie infantil. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Clínica del Pie Podomar. Calle Marco Ruiz. Esquina calle La Mina. Todos conocemos que en Andalucía se pagan muchos impuestos cuando se transmite el patrimonio familiar a los hijos. Bien sea por herencia o por donación. Por ello, es necesario planificar jurídica y fiscalmente cómo debe transmitirse una empresa, una explotación agrícola, inmueble o cualquier otro tipo de bienes. Con una adecuada planificación podremos conseguir reducir los impuestos o incluso no pagar nada. Y lo más importante es que todo se haga dentro de la legalidad y con las máximas garantías jurídicas. Le aconsejamos que planifique, que se anticipe, pero siempre póngase en manos de auténticos profesionales. Profesionales de garantía. PC Asesores. Líder en asesoramiento fiscal, económico y jurídico. En Professional Webs reparamos todo tipo de equipos. Hacemos mantenimiento para empresas y vendemos equipos y consumibles. Somos Servicio Técnico Apple e instalamos y reparamos sistemas OSX. Reparamos e instalamos antenas para TDT y satélite. Cámaras de videovigilancia y alarmas con llamada inmediata, ambas sin cuotas. Instalamos redes y servidores y ofrecemos ciberseguridad para empresas, así como TPV y software para el negocio. Desarrollamos páginas web de publicidad o contacto y tiendas online. Que aunque sea así, retumban en mi corazón. Qué importante es tener cerca gente que te escuche, que te entienda. Silvia sabe cómo hacerme sentir bien. En GAES estamos a tu lado para mejorar tu audición. Te ofrecemos las últimas novedades en audífonos y un completo servicio posventa. Sé que siempre puedo contar con ella. GAES en Marchena, Clínica Avenida, Avenida Santo Ruano, 19, 954843933. En García Cobano llevamos desde 1977 ofreciéndote lo mejor en muebles electrodomésticos, poniendo tu alcance, la calidad y el diseño que te mereces, con precios increíbles y grandes ofertas, como las que encontrarás en nuestro factory. Te ofrecemos presupuestos sin compromiso y financiación en 21 meses a coste cero. Y por nuestro 40 aniversario, llévate cheques descuento para tu próxima compra. García Cobano, 40 años contigo. Marciense de Aluminio, puertas de aluminio blindadas para exteriores, seguridad y durabilidad con el diseño que mejor se adapta a tu casa, en todos los colores e imitación a madera. Mamparas de baño de todos los estilos. Frontales de ducha con hojas correderas y abatibles. Diseños especiales para personas con movilidad reducida. Marciense de Aluminio, en calle José Montes de Torres, junto al pabellón cubierto. Bricopinturas te trae ofertas como pintura plástica interior, 15 litros por 19,66 euros. Revestimiento liso, 20 kilos por 27 euros. Pintura plástica interior, 4 litros por 17 euros. Cloro para piscinas, 5 kilos por 14,90. Somos especialistas en manualidades, pinturas al óleo, lienzos, papeles pintados y también productos para carpintería. Te ofrecemos asesor de decoración gratuito. Estamos en Traveses en Ignacio, frente a Mercadona. Muebles Sardia, con más de 50 años como fabricantes, estamos especializados en crear espacio diseñado para ti, con los ajustes que necesitas y tus preferencias, porque somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades, cuidando todos los detalles con la máxima calidad y distinción que ofrece un producto fabricado manualmente. Dentista Elisa Isabel Guisado González, en calle Padre Isaac, Morillo 23. Incorporamos a nuestros tratamientos la sedación consciente, una alternativa segura y efectiva a la tradicional anestesia. Realizamos radiografías panorámicas, panorex y teleradiografías. Somos especialistas en blanqueamiento dental. En Dentista Elisa Isabel Guisado González, cuidamos tu boca con la mejor sonrisa. Calle Padre Isaac, Morillo 23. Red Local, tu alternativa en telefonía fija, móvil e internet, sin cuota de línea ni instalación y con servicio técnico propio. Internet desde 12 euros. Somos una empresa 100% marchenera, que no te aten con permanencia al renovar. Red Local, internet de calidad sin cuentos. Información y venta en calle San Pedro 19. Tienda Yoigo. La alegría mármol y piedra natural. Consigue el ambiente que quieres en tu casa con nuestros materiales para suelos, paredes, encimeras o fachadas. Somos innovadores en la fusión de la piedra natural con madera, cerámica, azulejos, estuco, haciendo tu hogar único. Tenemos materiales de última generación que nos superan los 5 milímetros de espesor para suelos, paredes o encimeras. Tráenos tus baldosas de cerámica y te las cortamos y elaboramos peldaños. Somos además especialistas en placas de ducha y disponemos de ofertas de materiales y fabricados bajo stock. La alegría mármol y piedra natural. La alegría mármol y piedra natural. Música Muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros televidentes A este Domingo de Ramos pletórico, de luz, de sonido, de color Nos encontramos muy cerquita de la Iglesia de Santa Clara Y nos disponemos a llevarle hasta sus hogares Pues el paso de esta emblemática hermandad Y para ello, pues tenemos esta tarde con nosotros Pues que colaboran en esta retransmisión Pues a una persona que es cofrade por los cuatro costados Miembro de esa famosa terturia La Revirá Costalero, que ha sido también de la Virgen de la Palma Y de nuestro Señor de la Paz Y se encuentra muy cerquita a mí, pues Vicente Valenzuela Muy buenas tardes Buenas tardes, Antonio Y feliz Domingo de Ramos a todo el pueblo de Marchena Ya llegó el día esperado, como mandan los cánones Es el día de la luz, es el día que espera Marchena Y aquí estamos para retransmitir el paso de esta querida hermandad De nuestro Padre Jesús de la Paz y María Santísima de la Palma Por esta calle tan emblemática Porque la calle Roca es una calle muy cofrada Y lo demuestran estos vecinos No solo por el paso de las cuatro cofradías Sino por los altares del Corpo Y cómo se huercan con todas las tradiciones de Marchena Aunque os felicito por elegir este punto de recorrido Aunque esta hermandad tiene muchos puntos bonitos Pero este es especial Muchas gracias Y también pues a pie de calle, a pie de paso Nuestro compañero Alberto Márquez Que intentará llevar a vuestros hogares Pues esas sensaciones, esos momentos, ese pellizco Que tanto y tanto gusta a este maravilloso pueblo Así que Alberto, te doy paso para que nos describa un poquito Donde te encuentras y qué sensaciones son las que puedes percibir por ahí Muy buenas tardes Antonio Y muy buenas tardes también Vicente Y a toda la gente que nos está siguiendo a través de radio y televisión Marchena Decía Vicente que esta calle era una de las más cofradas Yo diría, me atrevería a que la más La más de toda porque Qué íntima, qué recogida Qué emocionante Siempre ver por aquí el paso de una cofradía Y bueno, me encuentro precisamente A la mitad de esta calle Obispo Salvador Barrera La Cruz de Guía también se encuentra pues ya muy cerquita De lo que es la casa Y bueno, podemos decir que nuestro Padre Jesús de la Paz Pues está a punto de entrar en esta calle Obispo Salvador Barrera Decirles que todo tiene un principio y un final Y precisamente De nuestra semana más esperada La más soñada por todos los marcheneros La Semana Santa Bueno, pues estamos disfrutando De un maravilloso radiante Domingo de Ramos Caluroso, de los que manda los cánones Y bueno, en unos momentos pues vamos a estar vibrando Con las emociones que nos deja nuestro Padre Jesús de la Paz En su entrada a triunfar en Jerusalén Que bueno, viene espléndido Así que momentos muy bonitos los que vamos a vivir Desde esta calle Orgaz Pues muy bien, como decía También indicar a nuestros telespectadores Que este año la hermandad Por decisión de su Junta de Gobierno Encabezada por su hermano mayor Yo creo que la verdad es que ha sido un acierto total Ellos han puesto mucho hincapié En que la cofradía lleve un ritmo más liviano Más rápido Y para ello yo he podido presenciar personalmente En su salida De tomar unas decisiones Que creo que, como decía anteriormente Ha sido totalmente un acierto De intentar recortar un poco el tiempo En lo que es la salida Esta hermandad Como todo el mundo sabe Los pasos Tanto el paso de nuestro Padre Nuestro Señor de la Paz Donde se realiza en la salida La retirada de las potencias Al igual que la retirada de los respiraderos Los pasos anteriormente En estos años atrás El paso siempre estaba en el altar mayor Los dos pasos Salían los distintos tramos de Nazareno Y después seguidamente salía el paso Y este año Como decía anteriormente Con muy buen criterio La Junta de Gobierno Encabezada por su hermano mayor Han intentado agilizar Y mirar por ese Por ese cuerpo de Nazareno Pequeñito Que intentan Y Procuran de que lleguen todos De nuevo al templo En las mejores condiciones Y para ello el paso En su salida Prácticamente Antes de salir Todos los tramos Ya el paso estaba justamente En el lintel de la puerta Cuando los tramos Todos sus tramos Han salido Prácticamente sin parar Y ello ha facilitado De que el paso Salga antes a la calle Y al igual que La Virgen de la Palma Se encontraba en el centro De la nave de la iglesia Y ha agilizado Esa salida Y yo creo que Eso va en bien De nuestra Semana Santa De la hermandad Y sobre todo Del valor más preciado Que tiene la hermandad Que son Esa cantera Esos nazarenos pequeñitos Que Que hay que luchar E intentar De que sufran Lo justo Y lo necesario Que lleguen En mejores condiciones posibles ¿No es así Vicente? Pues totalmente Yo tuve la suerte De ser costalero Tanto de la Virgen de la Palma Que empecé contigo Tú fuiste capatá Y de nuestro Padre Jesús De la Paz Yo siempre digo lo mismo El Domingo de Ramos Es un día precioso Para salir de costalero Todos los días Tienen su encanto Pero esto es Una auténtica maravilla ¿Me entiendes? Y Es un cuerpo de nazareno El cual lleva Muchos niños Y siempre Se agiliza Un poquito más Lo que es la salida Y se entra un poquito antes Mejor Porque luego ve Las criaturas Para arriba Por la calle Sevilla Y yo vi mi sobrino El año pasado Y ve la criatura Parecía que venía Del cerro de las clas Y eso es bueno Hombre Eso es mirar Por el cuerpo de nazareno Y que se vayan haciendo mayor Y que sigan saliendo Y en la cofradía La verdad Que hombre Que es de agradecer De que De que su junta de gobierno Tome esas decisiones Por un Por el bien de la hermandad Por el bien de Marchena En fin Como decíamos Bueno Un domingo Pletórico Un poquito de brisa Un poquito de viento Que afectará Más bien a la candelería De la Virgen O los guardabrisas Del paso del Señor Pero bueno La verdad Que Como ven nuestras imágenes El colorido Muchísimas personas En la calle Deseando Y deleitarse Con esta hermandad Con esta cofradía Y dispónganse De verdad Porque Esta calle Orgá Igual que decía Vicente Tiene un sello propio Las hermandades A mí Incluso me impacta Porque al igual Que la hermandad Del Cristo San Pedro Tiene un sello Ya puesto En esta calle Un sello propio Y una identidad Pues también Esta hermandad Sabió Sacarle partido A esa calle Incluso Digamos que Cuando Entra en esta calle Ya Digamos que La cofradía Está mucho más Asentada Los ritmos Son distintos Van más acompasados En fin Yo creo que Es una de las calles Con frades Por los cuatro costados La calle Se presta totalmente Incluso marchas Más alegres Que se han puesto En la Plaza de Alvarado Aquí te recreas Un poquito más Con marchas Digamos un poquito Más especiales Un poquito más serias Y la calle Es que se presta De una manera Impresionante Después una calle Que es muy cerrada Que a la hora De escuchar Las dos bandas Pues lo que pega Que tener una calle Cerrada Y entonces Lo suyo Para escuchar Ciertos tipos de marchas Cuando una marcha Fúnebre Se pone Por ejemplo Una marcha lenta En un sitio Como la Plaza de Alvarado Prácticamente no se escuche O tienes que estar A la vera del paso Aquí te puedes recrear De una manera impresionante Esto es los cofrades De Marchena Losami Y ahí tenemos Las imágenes De cómo está la calle Orga Y todavía no llegan los pasos Imagínate Cuando lleguen los pasos Cómo va a estar esta calle Sin duda ninguna Bueno Alberto No sé dónde te encuentras Y me encantaría Que bueno Igual que anteriormente Pues Descríbenos un poquito Sabemos que la crudeguía Está a la altura De la hermandad Del dulce del hombre Sensaciones ¿Qué percibes En esa calle Alberto? Vejante Te me Encuentro A Encuentro Decirte Que El señor De la paz Está Estamos teniendo problemas Alberto No sé dónde te encuentras Si estás muy alejado De los receptores Pero apenas Llegan tus palabras Bueno pues seguimos Mientras intentamos Que Alberto Ocupe otra posición Y podamos recibir su voz Como Como debe de ser Y vamos viendo Esos tramos Esos tramos De nazarenos Pequeños ¿Vale? Que es cantera Y cuántos cofrades Han salido de esos tramos ¿Verdad Vicente? Impresionante Empiezo ahora mismo A recordar Y te comentaba Antes de la retransmisión Que he visto Un buen amigo Como es Manuel Corral Melero Nuestro manolito Costalero también De La Palma Que ya llega allí Ya llega aquí Con una evada Porque el tiempo No va pasando En Barde Y estamos recordando Aquella igualada En el patio De San Agustín De las dos cuadrillas Y cuando no había Tanto relevo Y cuando había Que comérselo todo Pero no pasaba nada Íbamos de marmo a marmo Como se decía Y me acuerdo De un amigón común De mi amigo Quisco Que en paz descanse Que está allí en el cielo Con lo que quería A esta cofradía Y lo que quería El Domingo de Rame Y lo que quería A los titulares A su hija de las lágrimas Y a su hija de la palma Cuanto recuerdo Yo he vivido Mientras se acerca el paso Yo he tenido la suerte Esta tarde De estar allí En la iglesia En el templo Y he podido comprobar Momentos que Que lamentablemente No todo Marchena Puede verlo Porque son cosas También bastante íntimas O son simplemente Sus hermanos Los que pueden percibir Esos momentos La verdad que Tanto las dos cuadrillas De los dos pasos Una unión maravillosa Me he emocionado He visto nazarenos Con lágrimas en los ojos Emocionado Cuando su virgen de la palma Se ha levantado Para que todos lo sepan En esta hermandad Hay una tradición Desde hace ya Bastantes años Que siempre En la salida En el Digamos que Una de las primeras Levantadas Que realiza el paso Pues lo realizan Conjuntamente Esto quiere decir Que solamente Con un martillo De uno de los dos pasos De un llamador Sea del señor O sea de la virgen Este año ha sido la virgen Los dos pasos Los dos pasos Se levantan Al unísono En el silencio De la iglesia El impactante La impactante Levantada Que han realizado Los dos pasos Y con que Sobriedad Con que seriedad De recogimiento El paso Atravesó Esa nave central Que es eterna Yo muchas veces La veía como eterna De larga Y son momentos Muy bonitos Esa primera levantada Que realizó Su capatá Antonio Martín Lamentablemente Ahora cuando nos ofrezcan Las imágenes Veremos un crespón negro Que va dedicado Ese luto En este día de hoy De tanto color Y tanta luz Pues está Va en nombre De un costalero suyo Fallecido Este año Desgraciadamente Llamado Daniel Ojeda Exactamente Y esa primera levantada Que Antonio Martín Su capatá Y sus auxiliares Pues fue El nombre De ese costalero Que lamentablemente Nos ha dejado Bueno y ahí vemos Yo de verdad que Admiro Porque es un paso Portentoso Un dominio Maravilloso Del paso Una cuadrilla Con muchísima Veterinía Que sabe disfrutar Y transmitir Al pueblo de Marchena Lo que estamos viendo En estas imágenes Efectivamente Y además El otro día Lo comentaba Con un amigo Gila Tertulia El tema de los capataces Y costaleros Porque siempre me ha dolido Mucho Y es lo que me ha estado metido La hermandad de nuestro padre Jesús de la Paz En los últimos años Ha tenido una cosa muy buena Que es que ha dejado Trabajar a los capataces Un capataz Se tiene que hacer Viejo delante del martillo Un capataz Tiene que ver Pasar muchos costaleros Lo que no es normal Que un costalero Vea pasar muchos capataces Cuando eso pasa En las hermandades Que falla Argo la planificación Tanto el del Paso Cristo Como el del Paso de Palio Que creo que el del Paso de Palio Lo dejaste tú Empezó contigo Eso es Es que ahí está todo Ahí está todo Porque tú sacas Una cofradía en Sevilla Tú empiezas En una Cruz de Mayo Y van pasando los años Y resulta que Cuando tú eres segundo Se pone malo el primero Que tú no tienes problema En sacar paso ninguno Sabes igualar Lo sabes todo Pero aquí es que Todo es indirectamente Entonces te tienes que ir curtiendo Cuando tú ya estás curtido No te pueden cambiar Porque entra una Junta de Gobierno Aunque tenga todo El poder del mundo Me parece muy bien Exactamente Cuando tú ya tienes Ese conocimiento Y aquí se ha dejado Trabajar los capataces Y la prueba la tienes Ahí en los dos pasos Bueno Alberto No sé si estás ya A pie de paso Nuestras imágenes Nos ofrece Nuestro Señor de la Paz Transcurriendo por esta Maravillosa calle Si estás Por ahí muy cerquita Del paso Pues te damos Y valga la redundancia Te damos paso Para que nos ofrezca Esos momentos Bueno Antonio No puedo estar Cerquita del paso Porque la técnica Me lo impide Pero sí que Tengo una visión Bastante importante De lo que es el paso De nuestro Padre Jesús De la Paz Que en estos momentos Sí que está ya Casi llegando A lo que es La Casa Hermandad Del Dulce Nombre Decía yo que Un día muy bonito Un día de estrenos Porque son unos 47 Los pequeños y pequeñas Que van vestidos de brea Y también Como decimos Igual que dice el refrán El Domingo de Ramos El Domingo de Ramos Quien no estrena Se le corta las manos Es mucho también Este estreno Para los padres Ven como sus pequeños Hacen su primera estación De penitencia Momentos inolvidables Como imborrables También serán Para muchos niños Están imágenes Que después recordarán Casi borrosas De cuando se pusieron Por primera vez Su trajecito De hebrea O de hebreo O su traje de nazareno De esta hermandad De la borriquita Como decimos El paso Acaba de arriar Está ahora mismo Casi llegando A lo que es la presidencia De la hermandad Del dulce nombre Y también os puedo anunciar Que se van a vivir Cuando llegue María Santísima de la Palma Porque la asociación De la merced Va a ofrecer Una petalada Porque vamos a vivir Unos momentos muy bonitos Aquí en esta calle Obispo Salvador Barrera Pues muy bien Comentaros también Cuando se acerque Un poquito más El paso El ensorno floral De este año Del señor de la paz Pues lleva Porta Claveles rojos Sangre de toro Fresia Y flor de cera Es un paso Ese ensorno A otros años Indistintamente Con ensorno Totalmente diferente Yo lo veo un paso Ese ensorno Lo veo sobrio Me ha encantado Me ha gustado muchísimo Cuando lo he visto Por primera vez En la iglesia Y bueno Yo lo que espero También en esta calle Es que Seamos capaces De llevar Ese sentimiento Y ese corazón Que tiene esa cuadrilla Ese equipo de capataces Y esta hermandad Puesta en la calle Desde aquí No quisiéramos Olvidar Y comentar Que lamentablemente En este día de hoy Independientemente De lo que anteriormente Hablábamos De ese Verán y percibirán En uno de los Candelabros Del paso Del señor Pues el La pérdida De uno de sus costaleros Que para ellos Ha significado bastante Pero como decía El capataz Al preguntar Que cuántos Costaleros Calzaban Y cuántos Costaleros Pertenecían A esta cuadrilla Me comentaba Que tenían 70 costaleros Y uno de ellos Estaba en el cielo Y también Pues también Dar Fuerza Y un apoyo Muy grande Desde aquí Desde estos medios A su teniente Hermano mayor De esta hermandad Fernando Hierro Que está pasando Unos momentos difíciles Y no puede hacer La estación de penitencia Como él lo desearía Yo sé Que el hermano mayor Lo ha pasado Un poquito Mal Y con lágrimas En los ojos Al preguntar por él Me lo comunicó Y yo sé Que todas sus juntas De gobierno Están pendientes De él Y desde aquí Fernando Si nos oye Pues un abrazo enorme Desde estos medios Desde esta casa Y a reponerse Y que el año que viene Si los quiere Pues esté Presidiendo Tu señor de la paz Totalmente Un fuerte abrazo Para Fernando Y su familia El paso está detenido Justamente En la casa hermandada Del dulce nombre Y en pocos minutos Pues realizará su levanta Alberto No sé Si nos permite El sonido De que esté muy cerquita De ese paso Y nos pueda traer Ese momento Esa levanta Pues Antonio Lamentablemente Como te decía La técnica No me permite Estar más cerca De nuestro padre Jesús de la paz En cuanto Esté en disposición Ya te iré contando Y te iré transmitiendo Estos sonidos Pero si Lo que te comentaba Estamos viendo Que ya se va acercando Poquito a poco Lentamente Hasta esta puerta De la casa hermandad Del dulce nombre Y escuchamos Pues ahí La marcha A esta vez Que está interpretando La banda De cornetas Y tambores María Santísima de la palma Una banda Que el año pasado Estaba pasando Unos momentos difíciles Y que este año Hay que decirlo Se han recuperado Y de que forma Suenan maravillosamente Y están poniendo El sonido A este Domingo de Ramos Esplendoroso Pues dejemos ese sonido Y esa imagen Del paso De nuestro Señor de la Paz Y disfrutemos de él Domingo de Ramos ¡Gracias! 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 -...esas chicotas... ...con qué cariño... ...con qué dulzura... ...lleva nuestro señor de la paz... ...ha riao el paso... ...se detiene unos momentos... ...y estoy seguro Vicente... ...que volverá a deleitarlo... ...con esta maestría que tiene esta cuadrilla... ...de muchísimos años... ...que sabe trabajar... ...sabe mimar a ese paso. Impresionante... ...qué buenos recuerdos... ...con las andales de Triana... ...de costero a costero... ...con el izquierdo... ...y avanzando poderoso... tiene que avanzar un misterio, la verdad que me ha traído muy buenos recuerdos, y ya te digo la calle es que se presta una auténtica normalidad los cambios perfectos es que no se puede pedir nada más aquí lo que hay que escuchar cuando suene la marcha otra cosa no te queda no sobran las palabras porque la mejor versión que hay es el poder llevar hasta estos, hasta sus hogares, pues nos falta solamente transmitirle el olor porque no podemos transmitirlo pero quédense de verdad con esta estampa y aquellos que puedan ir a su encuentro porque también independientemente de esta retransmisión, esa subida de la calle Sevilla donde el paso del señor de la paz se recrea vamos a escuchar la saeta de oro de oro y la corona y la corona y la corona que tú llevas con paciencia y sobre tu espalda a la próxima La cruz del apen En intensidad En intensidad En tu espalda Y la cruz de la penitencia En intensidad A pulso Poquito a poco Se va el señor de la paz Hacia el cielo A pulso Una llamada llena de emoción En intensidad 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 ¡Gracias! 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 Antonio, mucha emoción, el público ahora mismo aplaude este trabajo que han hecho los costaleros y decía que hay mucha emoción, muchas lágrimas debajo de este paso y también Antonio Martín y su cuerpo de auxiliares que han dedicado una levantada pues me imagino que a uno de esos costaleros, a uno de esos hermanos que este domingo de Ramos no puede estar con sus titulares. Bueno, pues como veíamos en nuestras imágenes Alberto, el paso se ha depositado sin utilizar el llamador, el martillo y anteriormente al levantar el paso en esa primera llamada del martillo a ese paso concretamente avisaba a su patero, a Jorge Pérez Paso y tanto él como Luis Javier Navarro Lujas son dos costaleros que llevan nada más y nada menos que 30 años consecutivos junto a su Señor de la Paz. Yo creo que eso ya lo dice todo, ¿no? Entra sabias nuevas en la escuadrilla pero siempre también el sabor de esos veteranos que aportan y riegan con su ilusión y con sus ganas de seguir bajo las trabajaderas el seguir durante tantísimos años junto a él, ¿no? El ser fiel a él. Ahí veíamos también anteriormente las imágenes a otro costalero que también se retiró hace muy poquito que es Antonio Sevillano, donde ha dejado el legado de sus hijos, ¿no? Hace poquito, creo que fue el año pasado o el anterior, cuando lo entrevistábamos y emocionado, para él era un orgullo enorme de dejar su sabia nueva debajo de esa parigüela. La verdad que a mí el paso me enamora, Vicente, porque es una verdadera maravilla. Ahí vamos a ver el encuentro, como nos está ofreciendo nuestras imágenes, esa presentación al señor de la humildad con su junta de gobierno a pie de la puerta de la iglesia. Y seguro que será un momento también emotivo y donde también la hermandad que era expresar ese cariño que llevamos a gala en Marchena y ese hermanamiento entre todas las hermandades. Pues totalmente, momentos muy emotivos los que se van a vivir, lo que decían antes de los costaleros y de los legados. Escuchámoslo a levantar. Vamos a saludar al señor de la humildad ahora, ¿eh? Vamos a llegar elegante. Vamos a estar elegante y vamos a salir de allí elegante, ¿eh? ¡No, por igual, valiente! Fuerte para arriba, hijo. ¡Anda! Pues con toda la elegancia pretende llegar nuestro Padre Jesús de la Paz montado en su pollina hasta estas mismísimas puertas de Santa Clara para saludar al señor de la humildad. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 Pues así, así, de esta manera, de esta forma, nuestro Señor de la Paz hace la presentación a la hermandad de la humildad. Elegante, serio, sobrio, sin apamiento, como cuadrilla y como paso, elegante. ¿Verdad, Vicente? Totalmente, con la elegancia que siempre ha caracterizado esta cuadrilla. La verdad que han tenido una entrada en lo que es en calle Santa Clara espectacular. Muy decidida, venían recreándose por Orgaz y ahí lo tenemos ya delante del Señor de la humildad y paciencia. El paso está precioso. Bueno, vamos a escuchar... Seguimos con la sede. Ahí va caminando, ahí va caminando. ¡Oh! ¡Oh! En una pollina para entrar em Jerusalén para entrar em Jerusalén con rama palma con rama palma ¡Oh! 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 Ahí está esa saeta de Roberto Narváez que nos explica perfectamente lo que representa este pasaje que estamos viendo. El Señor en su entrada triunfal en Jerusalén este Domingo de Ramos se conmemora ese instante y el llamador que va a sonar en unos instantes también por parte de Antonio Martín. ¡Oh! ¡Qué hermosura de paso Alberto! ¡Qué portentoso! La hermandad tuvo un acierto enorme en darle este color con esas cartelas esos resaltes la verdad que es una verdadera obra de arte también para este pueblo para Marcela en este domino de Ramos. Hay que felicitar a la hermandad Antonio porque el Sonno Floral es una auténtica maravilla no está cargado ni farta que hace y muchas veces cargando los pasos lo que hacemos es tapar la talla. El sol no flora, es precioso, y vemos el canácter o el respiradero como ya se ha asentado, lo que el año pasado hicieron el trabajo que hicieron los hermanos caballeros, que al fin y al cabo esto lo hace un charolista, y me acuerdo de don Manuel Guzmán Bejarano que en paz descanse, por ese claro oscuro de los escudos. ¡Escuchamos la levanta! ¡Vámonos, mi alma! Por la hermandad y por los hermanos de la humildad y paciencia, ¿eh? ¡Todos por igua, valientes! ¡Fuerte, eh! ¡Echo! ¡Vámonos, mi alma! 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 ¡Gracias! 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 Magnífico, azones de esta maravillosa banda, María Santísima de la Palma. Su Señor de la Paz se aleja buscando su barrio. El barrio donde se crea todo y donde comienza esta Semana Santa. Ahí veíamos ya imágenes del Paso de Palio cuando vemos también transcurrir esta maravillosa banda con unos zones que nos han deleitado en esta revirada magnífica y donde el Señor ha dado esa chicotada como invitando al pueblo de Marchena que lo acompañen, que suban esa calle Sevilla y presencien lo que es el broche final a este Domingo de Ramos. Bueno Vicente, ya está ahí. Ya tenemos a María Santísima de la Palma, pero Anta Antonio me gustaría decirte sobre esta banda, que el año pasado lo pasó un poquito mal y tengo compañeros aquí, que la verdad los pobres vinieron a echar una mano porque estábamos cortitas. Y esto es la prueba de que en Marchena podemos con todo. Parece mentira cómo está esta banda este año. Cómo ha sonado aquí esta marcha, esto ha sonado de categoría y qué alegría de ver aquí a gente vieja, gente nueva y cómo se está levantando esto. Hay que darle enhorabuena también a la hermandad y a la banda. Alberto, creo que aún no estarán muy cerquita de ella. Y tenemos ese primer plano y yo le pediría a todos nuestros televidentes que se queden mirándola porque es una verdadera obra de arte, es una verdadera maravilla de cómo su vestidor Diego Corchero, no sé si la palabra adecuada, ha abordado esa forma de vestirla, esta forma tan elegante. Esta mañana hablando con él le decía, Diego es que consigues sacar lo máximo de ella. Ella tiene una cara pequeñita, preciosa y el tocado tiene que ser muy delicado para ensalzarla como la ha ensalzado. Me gustaría también comentaros y deciros, también te comento a ti Vicente, que ese tocado que ustedes van a ver dentro de muy poquito es el velo que utilizó el día de su boda una de las camareras, ¿vale? Entonces, bueno, con un primor y con un cariño tremendo veremos dentro de muy poco y es un detalle muy bonito que su camarera entregara ese velo. Vamos a quedarnos con cómo el paso de Nuestro Señor de la Paz se aleja poquito a poco y va buscando ese pasaje de esa calle Sevilla. Te bailo. ¡Viva! ¡Viva! Es una chicota valiente y, como decíamos anteriormente, va camino de ese pasaje, de esa subida de la calle Sevilla, donde otro año más pondrá broche, como decíamos, a este domingo de Ramos. Volvemos otra vez. Las imágenes, nuestro monitor y nuestro realizador, los transportan otra vez a ella. ¿Qué ganas tenemos de ver andarse palio, Vicente? Pues la verdad que sí. Decís antes lo de la figura del vestidor. La figura del vestidor es una figura imprescindible en el mundo de las hermandades. Es el artista, es el que sona la imagen. Una cosa es la camarera, que es la que cuida de la jugar, y otra cosa es como la suerte que ha tenido esta hermandad con Diego Borchero, que ahí la tenemos. Decías antes lo del velo de una camarera, lo del pecherín de la imagen que le regaló. De cualquier cosa muchas veces, sabe un pedazo de pecherín. Lo más hermoso. Le contaba un hermano de la esperanza de Triana, que llevaba un pecherín que era una auténtica maravilla, que lo compró en un viaje a Persia. Es que no se encargó. Y si no lo dice ese hombre, pues nos creemos que le ha hecho un bordado famoso, o que le ha hecho un tallo de bordado, pues ahí lo tiene lo que es un artista. A mí me gustaría, antes de que la tengamos más cerquita, yo quisiera acordarme, quisiera nombrar a esas camareras, tanto igual que a Diego Borchero. Diego Borchero es una persona que lleva ya muchísimos años vistiendo a la Virgen de la Palma, pone todo el cariño que se puede poner vistiendo a una madre. Pero durante muchísimos años yo no quiero pasar esta retransmisión sin acordarme de Encarna y Villa. Ya llevan unos años que ya no son camareras. Han dejado un legado importantísimo. Pero de verdad, créanme, estas dos personas, estas dos maravillosas mujeres, lucharon muchísimo porque su Virgen de la Palma tuviera un ajuá digno de una reina. Y de verdad, desde aquí, a las dos, le digo, desde estos medios de comunicación, sentiros orgullosas, tanto Villa y Encarna, porque lo consiguieron. Y deciros que, bueno, durante todo el año, el vestidor que está con ella durante todo el año es Ruano, ¿vale? El amigo Ruano. Exactamente. Y, qué sé, Juan Miguel Díaz Ruano. Y sus camareras son Beatriz, María Jesús y Olga María. Y yo, lo que me refería anteriormente es que ellas han seguido el legado de esas dos maravillosas camareras que hicieron tanto y que hicieron tanto y siguen queriendo tanto a esta Virgen. Bueno, pues el Palio ya lo estamos viendo, Vicente. Y qué Palio más agradecido. De nada más que hay que escuchar la caída del Palio, cómo da en el baral y ese compá te lo marca todo. El cintineo de sus palios. Eso es una maravilla. Es que eso te lo marca todo. Es de los palios más agradecidos que tenemos aquí en este pueblo. Después tiene una altura, sabe que no es muerto por el tema de la puerta. Y es que todo viene a juego, vamos. Es una auténtica delicia. En cuanto tengamos el sonido, ese cintineo, como decía Vicente, o de esa marcha, pues pasaremos directamente a nuestro analizador que nos deje con esas imágenes y ese sonido. En esta calle, en esta calle, había preparado y está preparado distintas marchas muy bien seleccionadas para esta calle. Porque ellos quieren dejar ese sello un poquito dentro de que es Domingo de Ramos, de que es una hermandad alegre, no es una hermandad de negro ni de fúnebre. Pero dejan siempre un sello muy bonito, que a mí me encanta en esta calle. Este año ellos interpretarán Osama en Celsi, reina de la O, y finalizarán con Madrugar. O sea, así de verdad, no se lo pierdan, estén muy pendientes a sus televisores porque nos dejarán un sello propio. Bueno, ahí tenemos ya ese sonido, así que vamos a dejar. Sobra todo. Dejemos el sonido. Sobra todo. Antonio. Antonio, decía yo que estoy ya cerquita del palio de María Santísima de la Palma, que estamos escuchando la marcha la madrugada y que hace unos instantes se le ha ofrecido una petalada por parte de la Asociación Parroquial Madre de Dios de la Merced. También hay que comentar que esta va a ser una de las pocas oportunidades de que veamos esta candelería totalmente encendida porque la calle da juego a que al estar tan cerrada se te conserve estas luces encendidas. Ya saben que hoy está corriendo una brisita bastante fuerte y va a ser la única oportunidad en que podamos ver esta candelería totalmente iluminada y que realza más si cabe la imagen y la cara de la Virgen de la Palma. ¡Gracias! 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 祝iga ¡Gracias! ¡ Detroit! 70 70 80 Y de la palma, de tu seno nacería. El mismo hijo, ojo de Dios. Ay, 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 del que madre... ¡Esto sería! ¡Esta levanta va para la hermandad de la humildad, para que el miércoles santo tenga una feliz estación de penitencia. ¡Vámonos al cielo de verdad, como nosotros sabemos! ¡Todos por igual, valientes! ¡Esta! Pues al cielo de verdad, como ha dicho su capataz, el paso de Palio ha realizado esta levantada dedicada a esta hermandad. Pero dejemos que sean los sones y esta maravilla de Palio, la que nos encardile y nos dé broche también a este Domingo de Ramón. ¡Vámonos al cielo de verdad! 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 ¡Gracias! 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 Y la señora de San Agustín se aleja en esta larga chicotá con esta maravillosa revirá que su capataz Manuel Benítez y sus auxiliares magistralmente han realizado. En esta presentación, en esa saeta dedicada también a la Virgen de la Palma. Y al igual que el Señor de la Paz, pues se dispone a entrar en su barrio y dejar esas gotas del Domingo de Ramos en muchas mejillas de tantos y tantos marcioneros. Un Domingo de Ramos pletónico, de luz, de sonido, de color, que seguiremos aún disfrutándolo. Alberto, ¿qué tal? Pues Antonio, Vicente, yo que he estado cerquita de ella, cerquita de la gente que estaba en Calle Obispo Salvador Barrera, corroboró tus palabras, muchas lágrimas en muchos ojos. Y la verdad es que es un día emocionante, se viven muchos recuerdos, te vienen a la cabeza mucha gente que seguramente no está con nosotros. Ya no solo porque no esté vivo, sino que no puede estar físicamente en Marchena en un día tan grande como es el Domingo de Ramos. Y bueno, creo que la Armandad al final está cumpliendo su objetivo de acelerar su estación de penitencia y llegar a San Agustín casi con una hora de la acción. Sí, sí. Con lo visto los horarios se están cumpliendo, lo estamos viendo aquí. Y la verdad que esto agradece, como hemos dicho antes, para el cuerpo de Nazareno, sobre todo los más pequeños. Así que marchen en la calle, Alberto, lo ven nuestras imágenes. En fin, lo que tratamos siempre, Alberto, no somos profesionales, como tú bien dices. Somos gente amante de nuestra Semana Santa, de nuestras tradiciones, de este maravilloso pueblo. Creemos que hemos intentado, o al menos lo hemos intentado, de llevar a aquellas, todas esas personas que lamentablemente no pueden estar a pie de calle y disfrutar de esta hermandad, pues el poder llevarle un trocito de esta Semana Santa tan nuestra y el poder llevarle esas sensaciones y esos sentimientos que se transmiten a través, no solo de la palabra, sino también de la imagen. Hermosísimo, el palio, como siempre decimos, Vicente, un palio visto desde atrás, guarda también una gran hermosura. Felicidades a esta hermandad, a su Junta de Gobierno, por cómo ha desarrollado en estos primeros tramos del recorrido su estación de penitencia. Sé que es un esfuerzo muy grande, debido a que la hermandad no tiene un numeroso número de Nazareno, y sin embargo yo creo que ha sido ejemplar el paso por esta maravillosa calle donde Marchela ha podido disfrutar. ¿No es así, Vicente? Hay que felicitar a la hermandad porque la hemos visto pasar por aquí y ya lo que le queda es calle Sevilla y en todo momento la hermandad nunca se ha descompuesto el cortejo. No es fácil con tantos niños, porque tienes niños, tienes personas mayores, y la verdad que hay que felicitarlo desde el sol no floral, la vestimenta de las imágenes, el tocado de la Virgen, todo. Y vuelvo a repetir, la banda de cornetas y tambores, que me alegro mucho como está actualmente. Ese arte que hemos visto anteriormente, esa manera de caminar de la Virgen de la Palma, tan asentadita, tan suave, créanme porque hay muchísima arte, hay muchísimo arte en esas trabajaderas. Alberto, al igual que en el Paso del Señor, que decíamos anteriormente que había dos costaderos que cumplían 30 años, pues en la Virgen de la Palma no iba a ser menos, y también hay un costadero que yo tuve también la suerte de estar con él, que cumple este año 30 años, que es Enrique Rodríguez Aguilera. Incluso su cuadrilla le ofrecerá un detalle que será un trozo de trabajadera de esa Virgen de la Palma que la llevará no solamente en su corazón, sino en su casa, y seguro que la pondrá en un sitio privilegiado. Enrique Rodríguez Aguilera, que hace grande nuestra Semana Santa y que hace que todos guardemos en nuestro corazón muy adentro estos momentos, estas sensaciones, estas vivencias que por muy lejos que uno esté, no puedo olvidar. Y felicitar, de verdad, perdonen que sea muy reiterativo, pero felicitar a esta Junta de Gobierno, a su hermandad, a nuestro dios corchero, ese vestidor que obra maravillas cada domingo de ramos, a su equipo de camareras, a esas camareras que también nombramos anteriormente. Sepan ustedes, de Pueblo de Marchena, que hay personas que dedican muchísimo tiempo y muchísimo cariño a que nuestras hermandades pasen por estas calles, pues de una manera... Grandísima. Exacto, elegante. Lleva un ensorno floral también, exquisito, al igual que dijimos anteriormente en el paso del misterio. La Virgen lleva orquídeas, stilbe, fresia y flor de cera. Y una flor que se llama onnitubalum. Es difícil de pronunciar, pero la lleva. En fin, de verdad, yo he pasado un domingo de ramos maravilloso. He vivido con ellos ahí, en la iglesia, momentos muy emotivos y muy internos de la hermandad. Yo creo que esta hermandad sigue creciendo, no solamente en números, sino también en su cariño y en su dedicación. Y ahora llega la segunda parte, ¿verdad?, de esta cofradía, porque emocionante también la subida por calle Sevilla, esos porches de San Agustín, esa entrada siempre tan difícil donde se obra el milagro. O sea que si tienen oportunidad y pueden acercarse hasta el entorno de San Agustín, háganlo, porque de verdad es una verdadera delicia, uno de esos momentos que no se pueden perder de nuestra Semana Santa. Efectivamente. Yo quería felicitar a ustedes y seguir animándolos para que sigáis retransmitiendo esto, porque hay muchísimas personas que no pueden salir a la calle, muchísimas, y ustedes la Semana Santa se la está llevando a su casa. Esto es importantísimo. Ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. El placer es mío, el colaborar con ustedes. La última vez, o sea, que forme parte de este equipo, ¿no? Bueno, la verdad es que es una maravilla ver cómo Marchena se echa a la calle en un domingo de ramos, que ha estado ideal de temperatura, que nos ha permitido disfrutar de esta cofradía que abre nuestra Semana Santa y que, como decimos, ha arrancado muchos aplausos también por su forma de caminar, ¿verdad?, por esta calle Obispo Salvador Barrera y por este final ya de calle Santa Clara hasta llegar al pasaje. Lo que hablamos anteriormente, esta hermandad ha conseguido en esta calle Obispo Salvador Barrera a Holgaz, como todos lo conocemos, dejar un sello propio, ¿verdad, Vicente? Sí, sí, la calle Holgaz tiene su sello propio. Además, esta hermandad tiene un recorrido muy bonito porque tiene el barrio de San Miguel, que es su barrio. Tiene lo que es la espectacularidad de lo que es la Plaza de Alvarado, que aquello es espectacular, el misterio con el izquierdo, la Virgen Revirando allí, en la Plaza de Alvarado. Después tiene esta intimidad, esta cosa tan bonita que es la calle Holgaz, que todavía hay gente que no conoce. Y después tiene esta subida de la calle Sevilla, que esto también es muy bonito, la subida de la calle Sevilla. Es que tiene para dónde elegir. Exacto, exacto. Yo siempre recuerdo, bueno, y se ve perfectamente lo que es la Plaza Vieja, como se suele. Ese colorido, muchísima cantidad de público, que la ropa, y como tú bien dices, después llega a esa calle Obispo Salvador Barrera, donde tiene esa poquita intimidad, ¿no? Bueno, pues vemos cómo el paso levanta otra vez, y lamentablemente la perderemos, Alberto, porque en esa chicota prácticamente llegará al pasaje, y como pueden apreciar, pues elegantísimamente, voy despacito, paso un poquito abierto, fue elegante, muy elegante. Como decía yo ayer, en la retransmisión que hacíamos de Madre de Dios de la Merced y nuestro Padre Jesús de la Salud, ¿hay algo más nostálgico que un paso de palio cuando se va alejando poco a poco en una calle, cuando nos vas despidiendo, cuando nos vas diciendo adiós, verdad? Pues eso es lo que nos dicen estas imágenes, que la Virgen de la Palma se nos escapa, pero que, bueno, nos ha dejado, como decimos, el corazón lleno de sensaciones, de emociones, de muchas oraciones que seguramente desde todas partes del mundo, desde donde nos sigan, pues le habrán dedicado a esta imagen tan querida, con tanta devoción en Marchena. Y Alberto, y se aleja con Pasa a los Campanilleros, que forma tan elegante y tan bonita también de alejarse de esta calle. Bueno, en esta semana es Antonio Vicente, ya casi que vamos a ir poniendo el punto y final a esta retransmisión, que, bueno, la verdad que nos ha dejado, como decimos, momentos inolvidables y, bueno, un buen arranque de Semana Santa que hemos tenido con esta hermandad de la Borriquita, que, bueno, han demostrado que se puede hacer, que se puede hacer el mismo recorrido, dar los mismos pasos, pero en menos tiempo. Totalmente de acuerdo. El Cuerpo Nazareno es el primero que lo va a agradecer. Hay muchos pequeños y hay que mirar por ese patrimonio humano que tantas veces defendemos, que es el cuerpo de hermanos, ¿no? Si queremos que nuestras hermandades crezcan, no solamente en seres, en valores, pero ese valor inmenso que tiene una hermandad es su cuerpo de hermano, ese cuerpo humano. Y, sin duda, de verdad, felicitar a sus juntas de gobierno por el total acierto y el poder acelerar un poco más en el tiempo para que sea un recorrido más rápido porque lo agradece, sobre todo, ese cuerpo de las hermandades a su presentación. Así que, por lo menos, como dijo, hay que intentarlo, y si se consigue, mejor, pero por lo menos intentarlo. También hay que agradecer una cosa que yo por mi trabajo paso mucho tiempo en la calle, es cómo Marchena se ha preparado para esta Semana Santa. La verdad que ha sido espectacular. Pintando casa, pintando fachada, aunque no pasara cofradía, limpiando. Es que el viernes de Dolores por la mañana a Marchena se le notaba el curso. Y así en el escenario es que es muy fácil hacer esto, porque es que la gente se presta. Me decía una persona que hace colgabudas hechas para el paso de las cofradías, que había recibido un más encargo que no. Y hay notas en la ciudad, cómo se ha preparado. Pues, la verdad es que agradecemos, como siempre, a todos los marcheneros que pongan tanto corazón en esta tradición tan nuestra que es la Semana Santa. Y si nos está siguiendo desde otra parte de Marchena, les invitamos a que se acerquen a nuestro pueblo y que disfruten y que se entremezclen con nosotros en esta forma tan particular de vivir esta Semana de Pasión. Lo dicho, Vicente, un placer haber contado contigo en este Domingo de Ramos y que no sea la última. Gracias a ti, Alberto, y al amigo Antonio Pintado y a todos los que estáis aquí trabajando. Gracias a ti. Feliz Semana Santa. Igualmente. Antonio, nosotros tenemos una cita mínimo el Viernes Santo por la hermandad de nuestro Padre Jesús. Además, muy cerquita de donde está ahora mismo la Virgen de la Palma. Sin duda. Nos veremos y nos emplazamos hasta el Viernes Santo, que, como otro año más, pues deseoso de poder compartir y vivir esos momentos tan hermosos. Y desear a todos nuestros televidentes que tengan una Semana Santa maravillosa, que el tiempo nos acompañe hasta el final, que creo que será así. Y disfruten, disfruten de esta Semana Santa. Nos despedimos, agradeciéndolo también a la Hermandad de la Humildad, que nos haya cedido este espacio, que nos haya puesto todas las facilidades para que esta retransmisión sea posible. Y precisamente con esta corporación estaremos el próximo miércoles santo, a eso de las 10, sobre las 10 de la noche, para llevarles el paso de la cofradía por calle San Francisco y calle Carrera. Esa intersección, lo que popularmente conocemos como Casa del Escudo, donde estaremos en directo para llevarles, como decimos, el paso del Señor de la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores. Gracias por la atención prestada, que disfruten de estos días primeros de Semana Santa y muy buenas noches. Música 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 Como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa, porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao, el lomos, cortado, desmigado o envasado, y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa, donde está el bacalao. Calle Vicente Bermúdez Coronel, sin número. En Hermanos López ofrecemos chapa y pintura, carrocería rápida, mecánica rápida y pre-ITV, sustitución de lunas para brisas, sustitución de neumáticos de todas las marcas, trabajamos con todas las aseguradoras, ofrecemos recogida y entrega a domicilio y vehículo de cortesía, hacemos limpieza general, instalamos enganches para remolques, vendemos vehículos garantizados con financiación a su medida. Hermanos López, en carretera de Carmona, a 200 metros del paso a nivel. En Diven trabajamos desde 1995 con un único objetivo, que nuestros clientes descansen cada día mejor, 20 años pensando en sus sueños, en su descanso, en su hogar, diseñando sus colchones, su sofá y su ropa de cama, para hacerle la vida lo más agradable posible, el mejor colchón y sofá al mejor precio. Diven, todo para el descanso. Tienda de vinos Vinarte, una gran selección de vinos de todas las denominaciones de origen, porque te puedes permitir un gran vino a un buen precio. Somos distribuidores de grandes bodegas. Le aconsejamos en la elección del mejor vino para cada momento. Vinarte, la mejor tienda de vinos de la comarca, en Callecit número 4. Cocinas y vestidores Jiménez, fabricación propia desde hace más de 25 años, la máxima calidad con el mejor servicio y presupuestos económicos. Trabajamos todo tipo de materiales y le ofrecemos diseño en fotorrealismo. En vestidores y armarios tenemos puertas correderas con opción de perfilería en aluminio, puertas abatibles en madera, en DM lacados, en formica o melamina, asesoramiento personal y financiación sin intereses. Calle Niño de Marchena 47 y calle Olo 66 A de Araal. La base de tu salud comienza en tus pies. Por eso, en Clínica del Pie Podomar, ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado, realización de plantillas personalizadas, eliminación de durezas y callosidades, tratamiento de verrugas y del pie diabético, tratamiento del pie infantil. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Clínica del Pie Podomar, calle Marco Ruiz, esquina calle La Mina. Todos conocemos que en Andalucía se pagan muchos impuestos cuando se transmite el patrimonio familiar a los hijos, bien sea por herencia o por donación. Por ello, es necesario planificar jurídica y fiscalmente cómo debe transmitirse una empresa, una explotación agrícola, inmueble o cualquier otro tipo de bienes. Con una adecuada planificación, podremos conseguir reducir los impuestos o incluso no pagar nada. Y lo más importante, es que todo se haga dentro de la legalidad y con las máximas garantías jurídicas. Le aconsejamos que planifique, que se anticipe, pero siempre póngase en manos de auténticos profesionales, profesionales de garantía. PC Asesores, líder en asesoramiento fiscal, económico y jurídico. En Professional Webs reparamos todo tipo de equipos, hacemos mantenimiento para empresas y vendemos equipos y consumibles. Somos Servicio Técnico Apple e instalamos y reparamos sistemas OSX. Reparamos e instalamos antenas para TDT y satélite, cámaras de videovigilancia y alarmas con llamada inmediata, ambas sin cuotas. Instalamos redes y servidores y ofrecemos ciberseguridad para empresas, así como TPV y software para el negocio. Desarrollamos páginas web de publicidad o contacto y tiendas online. Que aunque sea así, retumban en mi corazón. Qué importante es tener cerca gente que te escuche, que te entienda. Silvia sabe cómo hacerme sentir bien. En GAES estamos a tu lado para mejorar tu audición. Te ofrecemos las últimas novedades en audífonos y un completo servicio post-venta. Sé que siempre puedo contar con ella. GAES en Marchena, Clínica Avenida, Avenida Santo Ruano, 19, 954843933. En García Cobano llevamos desde 1977 ofreciéndote lo mejor en muebles electrodomésticos, poniendo tu alcance, la calidad y el diseño que te mereces con precios increíbles y grandes ofertas, como las que encontrarás en nuestro factory. Te ofrecemos presupuestos sin compromiso y financiación en 21 meses a coste cero. Y por nuestro 40 aniversario, llévate cheques descuento para tu próxima compra. García Cobano, 40 años contigo. Marciense de aluminio, puertas de aluminio blindadas para exteriores, seguridad y durabilidad con el diseño que mejor se adapta a tu casa, en todos los colores e imitación a madera. Mamparas de baño de todos los estilos. Frontales de ducha con hojas correderas y abatibles. Diseños especiales para personas con movilidad reducida. Marciense de aluminio, en calle José Montes de Torres, junto al pabellón cubierto. Bricopinturas te trae ofertas como pintura plástica interior, 15 litros por 19,66 euros. Revestimiento liso, 20 kilos por 27 euros. Pintura plástica interior, 4 litros por 17 euros. Cloro para piscinas, 5 kilos por 14,90. Somos especialistas en manualidades, pinturas al óleo, lienzos, papeles pintados y también productos para carpintería. Te ofrecemos asesor de decoración gratuito. Estamos en Traveses en Ignacio, frente a Mercadona. Muebles Sarria, con más de 50 años como fabricantes, estamos especializados en crear espacio diseñado para ti, con los ajustes que necesitas y tus preferencias, porque somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades, cuidando todos los detalles con la máxima calidad y distinción que ofrece un producto fabricado manualmente. Dentista Elisa Isabel Guisado González, en calle Padre Isaac Morillo 23. Incorporamos a nuestros tratamientos la sedación consciente, una alternativa segura y efectiva a la tradicional anestesia. Realizamos radiografías panorámicas Panorex y teleradiografías. Somos especialistas en blanqueamiento dental. En Dentista Elisa Isabel Guisado González, cuidamos tu boca con la mejor sonrisa. Calle Padre Isaac Morillo 23. Red Local, tu alternativa en telefonía fija, móvil e internet, sin cuota de línea ni instalación y con servicio técnico propio. Internet desde 12 euros. Somos una empresa 100% marchenera, que no te aten con permanencia al renovar. Red Local, internet de calidad sin cuentos. Información y venta en calle San Pedro 19. Tienda Yoigo. La alegría mármol y piedra natural. Consigue el ambiente que quieres en tu casa con nuestros materiales para suelos, paredes, encimeras o fachadas. Somos innovadores en la fusión de la piedra natural con madera, cerámica, azulejos, estuco, haciendo tu hogar único. Tenemos materiales de última generación que no superan los 5 milímetros de espesor para suelos, paredes o encimeras. Tráenos tus baldosas de cerámica y te las cortamos y elaboramos peldaños. Somos además especialistas en placas de ducha y disponemos de ofertas de materiales y fabricados bajo stock. La alegría mármol y piedra natural.